El Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate Número 1, Cacique Tundama. Carlosa, estamos en el corazón de los colombianos y nos vamos a quedar ahí. El Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate Número 1, Cacique Tundama, nos presenta esta noche la carroza que lleva como título Estamos en el corazón de los colombianos. Y ahí nos vamos a quedar. Esta carroza representa el buen momento, la buena imagen, el orgullo y aprecio que los colombianos sienten por los héroes de la patria que día a día prestan su servicio y en muchas ocasiones ofrendan sus vidas para salvaguardar la vida de los colombianos. En la carroza ustedes observan la evolución del Ejército Nacional de Colombia a través de la representación de los diferentes uniformes militares que a lo largo de 205 años, desde el grito de la independencia a la fecha, han hecho historia. El señor Teniente Coronel Giovanni del Castillo Ortiz, Comandante del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate Número 1, Bolívar, Cacique de Undama, el hombre de cada soldado que hace parte de esta unidad táctica, presenta un saludo de Navidad a toda la población boyacense y colombiana entregando un mensaje de paz, de unión familiar y fraternidad, deseándoles un venturoso año 2016. El aplauso grande, afectuoso, de admiración para nuestros soldados. ¡Vamos en el corazón de los colombianos! ¡De ahí nos vamos a quedar! ¡Que viva Colombia! ¡Gracias! 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 Obviamente, el batallón de combate, de apoyo y servicio, número uno, cacique de Undama, la danza, las armas, igualmente los diferentes uniformes que a lo largo de su historia han usado estos héroes de la patria. ¡Gracias! Y por fin es la carroza del Instituto de Tránsito de Boyacá, It Boy. Por mi culpa no hay disculpa, Boyacá Orgullo Vial. Esta maqueta es una representación que hace el Instituto de Tránsito de Boyacá sobre las actividades lúdicos culturales del Grupo de Seguridad Vial en su día a día. Adelante en 116 municipios de su jurisdicción. Está así como desarrolla su política de seguridad vial, fomentando hábitos y conductas en toda la población boyacense, siempre presentando y pensando en la seguridad de la población más vulnerable. ¿Quiénes? Nuestros actores en la vía, niños ciclistas y motociclistas. Por acá está Brian, de la logística. El Instituto de Tránsito de Boyacá, en cabeza de nuestro gerente, o nuestra gerente, o gerenta mejor, la doctora Sandra Inés Salabarrieta, adelanta campañas masivas de sensibilización en los municipios donde se presenta más índice de accidentalidad, en el fin de prevenir, mitigar este mal, que es el generador de pobreza, dolor, desintegración social en nuestra sociedad. Nuestras alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, el apoyo y el acompañamiento a nuestras empresas del transporte son herramientas logísticas que el grupo de comercialización y de la seguridad vial tiene para fortalecer a nuestros conductores en cultura, normatividad y en la seguridad vial. Por mi culpa, no hay disculpas. Boyacá, seguridad vial. El Instituto de Tránsito de Boyacá, quien hace su presentación en la noche de hoy, la segunda noche de Jarrosas, aquí en la capital del departamento de Boyacá. Vamos a pedirle al público, por favor, para que le demos un paso. Tenemos el campito, todos quieren ver, es cierto, se pueden ubicar acá a lo largo también, de toda la avenida. Queremos saludar a todos los integrantes del Instituto de Tránsito de Boyacá, que nos traen una lindísima carroza con la representación a escala de una maqueta hermosísima mostrando las iglesias que por lo que se ven en cualquier parte de los 123 municipios de nuestro hermoso departamento de Boyacá y Villa de Leyva, básicamente es Villa de Leyva. Ahí vemos a Villa de Leyva, la plaza mayor de Villa de Leyva, nuestra hermosa Villa de Leyva, el segundo destino turístico más importante, quizás de Sudamérica. Muchísimas gracias. Y esa también me parece que es la comparsa del Instituto de Tránsito de Boyacá. Viene una pareja, la mujer reprendiendo al esposo por la ingesta de alcohol, lo que no se debe hacer en esta Navidad. No hay que conducir. Cuando se van a tomar los traguitos, por favor, hay que dejar el vehículo, olvidarse del vehículo. Además hay tantos profesionales de volante como los señores conductores de los taxis que hacen ahí. Vemos, obviamente, también la ambulancia. Hasta la ambulancia atropella. La Policía Nacional también. Eso creo que fue en Mucaramanga porque trae el peco del departamento de Santander. Viene la tristeza. Los periodistas, como siempre, llevando nosotros, llevando toda la información. acaso presenta jocosamente, pero en realidad es un vivir que día a día llega a muchos hogares, no solamente del departamento de Boyacá, sino de Colombia. la ingesta de alcohol, no todas las veces es buena. Y no todas las sorpresas son buenas. El aplauso grande para esta linda la presentación. y así va, Fabio, para que nos llamen a Brian. Brian. Le necesitamos a Brian en tarima, Fabio. Por mi culpa no hay disculpa. Boyacá, orgullo vial, es el mensaje del Instituto de Tránsito de Boyacá. El saludo especial para la directora y por supuesto para cada uno de los integrantes que hacen esta representación electoral en el día de hoy. El doctor Alfonso Miguel Silva Pesca por la buitama que soñamos. Esta carroza es realizada por los maestros Roger Erikson y Fande y Osvaldo Chicaiza junto con el grupo de jóvenes emprendedores y proactivos. La figura principal representa a Bachué, la madre huisca. La segunda figura nos da a conocer la importancia del sol y la luna para los huiscas así como podemos ver representados en la carroza los pujaros los cuales los pujaros, perdón los cuales eran elaborados por los huiscas en forma artística principalmente hechos en oro. En la carroza cada una de las figuras se encuentra elaborada de icoporno los cuales son talladas cuidadosamente empapeladas para darle una consistencia rígida masillas y finalmente pintadas con vinilo en las figuras principales podemos observar la pintura realizada por el docente Omar Velasco lindísima carroza de la ciudad de Itama está inspirada en una leyenda de los indígenas huiscas los cuales habitan en el antiplano cutiboyacense con presencia de grandes lagos el tijacá y el rusa en medio de estos y en lo alto de la montaña se ubica la bella laguna de Iguaque esta zona era considerada sagrada cuenta la hermosa leyenda de los huiscas lindísima carroza que nos trae hoy el municipio de Itama Bachué madre huisca salió de la laguna de Iguaque a una madrugada llevando al niño en sus brazos era una bella mujer cubierta solamente con una cúnica de pelo negro que le arrastraba apareció lustrosa recién escurrida del lago una madre de agua garbosa de senos redondos firmes pobrizos en los brazos el niño también desnudo Bachué se instaló entre los huiscas se ganó su confianza y su afecto les enseñó normas para conservar la paz con los vecinos y el orden entre la gente de su cercano el niño creció y Bachué encargada de poblar la tierra pobladora envejecida por la cual decidió volver a la laguna de Iguaque acompañada del mismo ser que había traído en sus brazos el saludo especial para el doctor Miguel Silva Pesca el alcalde electo del municipio de Buitama muchísimas gracias por vincularse al sexagésimo aguinaldo hoy asciense chau 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 Gracias por ver el video.